Nuestro país vive el día más frío del año, con lluvias y vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros en la hora. El fenómeno se extenderá hasta el miércoles. El presidente recibe este mediodía a Fernando Matos, designado como ministro de ganadería, en lugar de Carlos María Uriarte, quien dejó el cargo con un mensaje de agradecimiento. Uruguay enfrentará a Paraguay por Copa América con un solo cambio en la oncena titular. Entrará Rodrigo Bentancur por Nicolás de la Cruz. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Estamos viviendo el día con las sensaciones térmicas más bajas en lo que va de este año a nivel prácticamente de todo el territorio nacional. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió además una alerta naranja y otra amarilla por vientos fuertes y persistentes para el sur del país que pueden alcanzar hasta 100 kilómetros en la hora. Este fenómeno comienza a revertirse recién el próximo miércoles. Es el día con las sensaciones térmicas más bajas de lo que va el año. Obviamente eso es por la combinación de las bajas temperaturas y además del viento que ha incrementado desde la pasada madrugada, sobre todo en el sur y el este del país, asociado a ese ciclón extratropical que nosotros venimos anunciando ya desde hace varios días. Bueno, esa combinación de viento intenso y baja temperatura nos va a generar sensaciones térmicas muy bajas y peligrosas. Es por eso que el INUMED viene advirtiendo esta situación en coordinación además con Salud Pública, MIDE, SECOET, los distintos SECOET del Sistema Nacional de Emergencia. Las temperaturas máximas, para que tengan una idea, el día ayer oscilaron entre 8 y 12 grados y hoy en este momento, a esta hora, las temperaturas en alguna zona del centro y norte del país no superaron los 6 grados. Es decir que más allá de las bajas sensaciones térmicas, las temperaturas máximas podrían estar incluso dentro de un récord que hace varios años no se viene dando en el país. Es decir, temperaturas máximas bajas. Las mínimas recién a partir de la próxima madrugada, el miércoles, comenzarán dentro del entorno de las temperaturas 0 grados y negativas, pero lo que preocupa hoy son las máximas y el viento intenso. Son máximas que son habitualmente mínimas, ¿no? Sí, sí, lógicamente. La media del invierno es de mínima 7 grados y estamos hablando que las máximas están oscilando en eso. O sea, es una anomalía muy, muy importante negativamente. ¿Y a qué se debe esa anomalía? Bueno, este núcleo de aire frío que ingresó desde el fin de semana y que se mantiene durante el día de hoy, incluso hasta el día miércoles, esa burbuja de aire frío genera que las temperaturas... ...nosotros controlamos mucho el espesor, es decir, cierto espesor de la atmósfera y hay un valor que es la isoterma de 0 grados, es decir, dónde se ubica ese nivel de engelamiento. Y bueno, y ese valor está, en este momento, ese núcleo frío está sobre el centro norte del país, por lo cual la ISO 0, que nosotros le decimos, temperatura de 0 grados, está a 500 metros. Es decir que la temperatura máxima no va a superar los 8 o 9 grados en el norte del país. Y allí nos vamos, al norte de nuestro país, más concretamente al departamento de Artigas, que está viviendo una situación muy particular con temperaturas que alcanzaron en estas últimas horas los 0 grados. El amanecer más frío que ha vivido por lo menos el departamento de Artigas, ¿cuántos grados hubo hoy en el comienzo de esta semana? Bueno, acorde a Inumet, tuvimos una temperatura al abrigo de 1,4 y a la intemperie de 0 grados, tuvo bastante frío. Entramos a las 6 de la mañana y se siente, ¿no? Se siente los primeros fríos, es muy polar, como se dice, y hoy es un día que está impresionante, no hay cómo calentarse. ¿Cuál es la técnica para barrer y agarrar calor rápidamente en el cuerpo? No, la técnica es meterle escoba nomás, barrer y barrer, porque ahí es cuando uno entra en calor y después, claro, a medida que va apareciendo el astro rey, que es el sol, nos ayuda un montón, ¿no? Acá en Artigas tenemos las dos temperaturas que están en las antípodas, mucho calor en verano y mucho frío en el invierno, ¿cuál preferís para el trabajo tuyo? Ah, no, sin duda que el invierno, no, porque el calor, uno no hay a dónde meterse y el sol te quema y es impresionante. Hoy en día, si nos dan a elegir, 10 veces más el invierno que el calor. Un día muy frío, el viento que está muy caliente, que está frío, el viento soplando fuerte, pero se está trabajando, se está trabajando el movimiento y es solo calentar el cuerpo un poquito y ya la gente ya sale, ¿no? Y tenemos que laburar, no queda otra, ¿no? El artiguense, ¿qué elige más? ¿Las bufandas, las gorras, los tapabocas que también abrigan? Sí, se está vendiendo bien las bufandas y las gorras, este tipo de gorras que le llaman la gordita de viejo. Los Ministerios de Desarrollo Social, de Defensa y del Interior coordinan acciones para atender a las personas que están viviendo en situación de calle ante las bajas temperaturas. Todas las dependencias militares tienen orden de recibir a quienes lo necesiten. Y en estas últimas horas, el Ministro de Defensa, Javier García, estuvo recorriendo diferentes dependencias. Este fue un refugio que el Ejército dispuso ya el año pasado, acá está el Comandante Fregos y acompañándonos, que hoy, por primera vez en esta temporada se abre, porque hemos abierto otros refugios, pero bueno, a solicitud del Mides, hoy se dispara el operativo frío polar, así que ponemos toda la capacidad disponible para atender a los uruguayos más necesitados, como decías tú recién, una noche bien gélida, ¿no? Bien gélida. Aquí además, de no solo pasar la noche, se les da alimentación y una ducha caliente, es lo que se les proporciona a la gente, que además la trae el Ministerio del Interior. Exactamente. ¿Cómo es la operativa? Es un trabajo de articulación del Estado de todas las instituciones que respaldamos esto. El objetivo es la persona, el objetivo es que los uruguayos más desposeídos, quienes están en estas noches en la calle, puedan tener una cama con abrigo, un plato de comida bien caliente, una ducha y mañana un desayuno. Y cuidarlos de la intemperie. Hay una coordinación entre el Mides, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, y usted sabe que desde el año pasado el Ministerio de Defensa puso, tanto el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, todas sus unidades en todo el país abiertas para recibir a los uruguayos que más lo necesitan. 350 plazas aproximadamente en todo el país, 150 que hoy se ponen a disposición aquí en Montebeo. Estamos en este momento también abriendo la Fuerza Aérea en Maldonado para mujeres en el Jagüel esta noche. Es decir, toda la capacidad para proteger a los uruguayos que más lo necesitan. Les proponemos cambiar ahora de tema, lo anunciábamos en titulares. El Presidente de la República recibe a esta hora en Suárez y Reyes a Fernando Matos, designado como nuevo Ministro de Ganadería en lugar de Carlos María Uriarte. La designación del actual Presidente del INAC fue en acuerdo con el Partido Colorado, según comunicó el propio Presidente de la República a través de su red social Twitter. Fernando Matos afirmó anoche que asumirá el nuevo cargo con responsabilidad. Esta es una convocatoria por lo que ya es de público conocimiento. Todavía no he hablado con el Presidente, si bien me llamó, pero no hemos conversado tampoco con mi amigo Carlos María Uriarte, de forma que prefiero primero entrar en contacto con ellos primero para después hacer cualquier tipo de aclaración. Por supuesto, una enorme responsabilidad, un gran honor en lo personal, en lo profesional, pero básicamente la confianza que deposita el Presidente y el Partido. ¿El programa de gobierno de Ciudadanos es un objetivo para usted en este momento? Bueno, eso estamos en coalición y debemos aplicar lo que la coalición se ha comprometido y por supuesto, dentro de lo que ha habido en la participación del Partido Colorado, en lo que es el compromiso por el país. ¿Qué acentos querían poder resolver en el INAC y en los que estaba trabajando y que deberá continuar su sucesor? Bueno, esto todo de alguna manera es sorpresivo para nosotros. Todavía tenemos que, estamos repensando y viendo un poco cuáles son los pasos a dar. No está nada definido todavía en cuanto a cuánto deberemos asumir, pero lógicamente en los próximos días estaremos revelando todo lo que hay que exteriorizar y que la opinión pública esté enterada de todos los pasos que vamos a dar. Algún crítico va a decir que viene a representar a las gremiales del agro. ¿Qué responde previamente a esa crítica? No, no, yo creo que no. Bueno, nosotros somos de la producción de toda la vida, del sector agropecuario. Hemos tenido un transcurso por la vida gremial, pero hace 15 años que dejé el último puesto gremial, así que eso no me pesa tampoco, porque no es un demérito haber pertenecido a la actividad gremial, que es muy digna y muy importante para el país. El ministro de Ganadería saliente, Carlos María Uriarte, se reunió esta mañana con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en Suárez y Reyes. A su salida afirmó que se enteró ayer mismo de su institución y se mostró agradecido por la oportunidad política. Es un pedido de la bancada de ciudadanos a la cual debo acatar como corresponde y agradecer por la confianza que depositaron en mí este tiempo. ¿Se sorprendió? La verdad que sí. ¿Por qué le pidieron que diera un paso al costado? Bueno, no me corresponde a mí, a mí me responde acatar, y bueno, con la tranquilidad de haber hecho el máximo esfuerzo para aportarle a la patria. ¿Cuándo le comunicaron esa decisión de la bancada de ciudadanos? Ayer, ayer de tarde. ¿Hasta cuándo siguen funciones? Y bueno, lo que diga el presidente. ¿Cuál es la idea de la reunión de hoy con el presidente? Y escucharlo porque así planificamos la mejor transición posible. Hay muchas cosas que están en marcha que entendemos necesitan continuidad y aparte con Fernando nos reúne desde hace mucho tiempo una gran amistad y vamos a hacer lo imposible para que su gestión sea lo mejor que se pueda. Lo sorprendió, ¿pero lo molesta esta decisión de Ciudadanos? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo agradezco, agradezco de corazón haber tenido el honor de poder haber desempeñado este cargo y haber aportado lo que esté a mi alcance. ¿Hubo algún error que usted cometió durante la gestión que haya provocado esta salida? Tú sabes que lo he pensado mucho. Y la verdad que las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero miro para atrás y no lo veo. ¿Cómo evalúa esa gestión justamente? Bueno, siempre es mejorable. Uno no lo puede evaluar. Siempre quiere hacer más. Muy bien, la palabra entonces del ministro saliente de Ganadería, Carlos María Uriarte, antes de reunirse con el presidente de la República en lo que será este proceso de transición. Vamos ahora a hablar de la pandemia. Se registraron 20 pacientes fallecidos con diagnóstico de COVID aquí en nuestro país. Se trata de la cifra más baja desde finales del mes de marzo. También se detectaron 1027 casos nuevos. Continúa bajando también la cantidad de personas internadas en CTI, que son 308 al momento. De todas maneras, ya que obviamente cada vida que se pierde es una tragedia, hay que destacar esto también, ¿no? El número de personas fallecidas ha ido disminuyendo, por lo menos en las últimas semanas, por suerte día a día, aunque seguimos obviamente con, insisto, esta tragedia de 20 personas fallecidas. Hemos alcanzado las 5.494 personas asociadas a la enfermedad desde el comienzo de la pandemia. Ayer se procesaron casi 10.000 análisis, 9.997, y se detectaron 1.027 casos nuevos de COVID-19. De esos 1.027 casos, 513, casi que la mitad aquí en Montevideo, 147 en Canelones, 97 en Maldonado, 47 en Paisandú, y 46 en Colonia, como los departamentos con mayor número de contagios. Hay departamentos como, por ejemplo, Durazno, Flores y Florida, donde solamente se registró un caso positivo. Abrimos el capítulo internacional, nos vamos a ir concretamente a Estados Unidos, donde continúa la búsqueda de los residentes del edificio que se desplomó en Miami. Recordemos que entre ellos hay tres ciudadanos uruguayos. En estas últimas horas se sumaron a la tarea rescatistas provenientes de Israel. El panorama se torna cada vez más sombrío a medida que avanza la lenta operación de rescate que involucra a socorristas que no se detienen en la búsqueda en medio de los escombros. De seis a ocho escuadrones, respaldados por dos enormes grúas y ayudados por perros, participan en el rastreo. Entre los desaparecidos hay al menos 18 ciudadanos latinoamericanos, entre ellos uruguayos, argentinos y paraguayos. Canadá también informó que al menos cuatro de sus ciudadanos podrían estar afectados. Un equipo de 10 expertos israelíes llegó para apoyar a sus colegas estadounidenses. La búsqueda se complicó por un incendio, ya que el humo volvió inaccesible a algunas zonas. Cuatro víctimas ya fueron identificadas. Un monumento fue improvisado en la valla del campamento base de rescate, con fotos de desaparecidos, ramos de flores y velas. Mi abuela estaba en el edificio cuando se derrumbó. Ella vivía en el edificio. Cuando llegamos a las 2.30 de la madrugada en que esto ocurrió, mi abuela estaba en el edificio y mi padre estaba caminando por aquí y encontró esto, que de hecho era una tarjeta de cumpleaños para mi abuela. El presidente Joe Biden afirmó que su administración coordinará con los funcionarios locales y está lista para brindar cualquier apoyo y asistencia que se necesite. La tragedia afectó a 55 apartamentos y las autoridades aún no determinaron el motivo del derrumbe, investigación que podría tardar meses. Hacemos nosotros una primera pausa de la información, volvemos enseguida con lo más destacado del deporte, porque hoy es noche de Copa América para la selección uruguaya de fútbol. Ya regresamos. LLAMA AL 1-881 1-881 1-881 1-881 Es el nuevo número de ACAC para que pierdas el préstamo que necesitas al instante. Es tan fácil que lo terminás cantando. LLAMA AL 1-881 1-881 Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. las últimas tendencias, el mejor confort los mejores precios acompañado de la mejor atención porque somos parte de cada huella en tu historia, venís elegís y seguimos juntos Zapatería Macri desde 1894 un lugar para toda la familia señoras y señores llegó el martes y por supuesto suenan los descuentos los martes en PharmaShop tocan los descuentos para los más chiquitos si sos socio de PharmaCard tenés un 25% de descuento con PharmaCard Santander y un 15% con Santander en toda la categoría bebés y niños además tenés un 10% en Pampers BabySec, Huggies y Storky y un 3x2 en Johnson's Baby suena bien, ¿no? El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse Mientras todos nos vacunamos hagamos lo imprescindible con los imprescindibles manteniendo los cuidados que todos conocemos distancia, tapaboca, higiene ventilación y mantenerse en la burbuja familiar Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios Ayudemos a las vacunas Cuídate Los domingos en familia Con gustito a lo de antes El sabor del emigrante Que nunca te va a fallar La familia es un típico clan Comparte la risa, la bronca y el pan La familia es la copia de la piel Parece la tuya, la mía y la fe Emigrante Sponsor oficial De los domingos en familia Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift Híbrido El híbrido para todos Abrimos juntos el capítulo deportivo Nos vamos a la Copa América porque Uruguay cierra esta primera etapa en la competencia jugando a las 21 horas con Paraguay en Río de Janeiro Habrá un solo cambio en la uncena titular del maestro Tavares Entra Rodrigo Bentancur por Nicolás de la Cruz Creo que por el esquema colectivo que tiene en defensa Paraguay Vamos a tener más dificultades No hay que darle ninguna ventaja No hemos conseguido información de Paraguay Pretendemos que ellas no la tengan respecto de nosotros No hay ningún misterio Pero Los objetivos planteados van a ser Conseguir el resultado que queremos Que es una victoria Porque es lo que necesitamos nosotros Reservar jugadores por una amarilla Puede ser que sí En determinadas circunstancias Puede ser que no Yo no tengo ninguna posición asumida Desde el punto de vista teórico Hasta no ver cuáles son Las realidades a las que me enfrento Yo quedé muy conforme con la actuación de Nández Eso fue evidente Disfruto de tener un partido difícil como este Porque los desafíos siempre son removedores Y tampoco gasto demasiado tiempo en perder En pensar, perdón, la posibilidad de perder Sí, alimentar la ilusión de ganar Pero eso en ningún momento lleva A menospreciar al adversario O a darle ventajas Ese es el panorama que veo yo Para el partido con Paraguay Mucho más Estamos preparados para muchísimo más Estamos preparados porque tenemos jugadores muy buenos Tenemos un equipo muy lindo Entonces tenemos que demostrarlo en la cancha Estamos trabajando bien A medida que pasan los días Obviamente hay mucho más trabajo Porque cuando llegas a la selección Te quedan pocos días de planificación Entonces ahora, bueno Creo que después de bastantes días Que compartimos juntos Hemos trabajado muchas más cosas De las que se pueden antes Nos sentimos bien Con el correr de los partidos Hemos mejorado errores que teníamos Los corregimos Y bueno, estamos afrontando Para ir a ganar todos los partidos Y apuntar a nuestro objetivo Estamos haciendo lo que nos pide el maestro Y bueno, lo estamos demostrando A veces tampoco es ganar todos los partidos 5 a 0 Con que ganes y te lleves los 3 puntos Y el equipo esté bien Ya, bienvenido sea No, bueno El Brasil es un gran equipo Pero para ser campeón Hay que enfrentar a todos Y al que te toque tenés que ganar Entonces nosotros tenemos un gran equipo Tenemos un gran entrenador Tenemos un equipo muy unido Que tenemos un objetivo claro Simplemente es demostrar en cada partido Por lo que vamos a buscar Que es la Copa América Vamos a seguir hablando de esta Copa América Porque Brasil y Ecuador Empataron 1 a 1 Mientras que Perú eliminó a Venezuela De la competencia Tite guardó a algunos futbolistas Para ese juego Entre otros A Neymar Que allí estaba en la tribuna Viendo como Sus compañeros Se ponían en ventaja Sacaban este Buen cabezazo De Der Militao Para el 1 a 0 Y parecía que iba a seguir de largo Frente a Ecuador Pero no fue así Y Ecuador lo empató Minuto 52 Ángel Mena Una muy buena definición No pudo sacar la pelota de Brasil Después lo terminó pagando No pudo terminar con un puntaje perfecto Y Ecuador se metió Que tenía que esperar Lo que ocurría también En el otro partido Pero este gol Sin duda Lo dejaba en carrera La derrota era eliminación Para el equipo del Faro Este 1 a 1 Lo hacía esperar Que ocurría entre Perú y Venezuela Y bueno Lo que ocurrió allí Fue que Venezuela No pudo ganar su partido Y de esa manera quedó Fuera de esta copa Carrillo El único gol del partido Para el equipo de Gareca Que de esta forma Se quedó con el segundo lugar En el grupo Detrás de Brasil Tercero Colombia Cuarto Ecuador Venimos ahora A la actividad del fútbol local Con lo que fue esta octava fecha Del torneo apertura Empate de los grandes Peñarol 1 a 1 Con Villa Española Y Nacional 1 a 1 Con Rentistas Conjunto tricolor Yo creo que llegaba como favorito Porque Rentistas No habían encontrado En los últimos partidos Un funcionamiento Que había mostrado Sí en el comienzo De la era Varini Pero que le había costado mucho Volver a ese nivel El error de Rossi En la salida El toque de treza Para Gonzalo Vega Y la definición Para el 1 a 0 11 minutos de juego Y el toque Para definir Y adelantar A Nacional Sin duda La expulsión De Armando Méndez Creo que son Dos amarillas Sacables No se puede echar Mucha culpa Al árbitro Estas malas fortunas Si se quiere Pero es un toque Y es una amarilla No se puede decir mucho Para Fuentes Y eso Le hizo jugar a Nacional Casi una hora Con 10 Sin duda Que me remó mucho En el segundo tiempo Sobre todo Y después del empate De Emiliano Villar Muy buen gol Cuando se terminaba El primer tiempo El 1 a 1 Dos ex Bueno Le marcan a su equipo De todas formas Aquí el gol de Villar Villar sigue siendo Jugador de Nacional Y Peñarol El sábado Había dejado Dos puntos increíbles Tras empatar Con Villar Villarpañola Peñarol Jugó el partido Pensando en el clásico Y así lo pagó Jugó el partido Pensando que era Muy superior a Villarpañola Y que le iba a ganar Y le iba ganando Con poco Con 1 a 0 Con este gol Que con Mucho suspenso De Agustín Abel Martínez Terminó con el 1 a 0 Y era un partido Que no pasaba A su sobra Pero que estaba abierto Y termina con este Centro De Facundo Silva Y el error De Kevin Dawson La pelota se le va Por arriba Salió Quedó a mitad de camino Cuando quiso retroceder Se perdió No encontró la pelota Más allá de la bronca Y más allá De haber pensado Que alguien le dijo Se va Bueno Termina siendo Un error propio Pero también Hay error propio De muchos jugadores De Peñarol Que jugaron Un partido Demasiado Tranquilo Light Triunfo de River Que se mete otra vez En la conversación Frente a Fénix Que empezaba ganando Con el gol De Luciano Nequesol 1 a 0 A los 33 minutos Matías Arezzo Empataba Para el darsenero El 1 a 1 Cuando comenzaba El segundo tiempo Iba a seguir De largo River Luciano Boggio El 2 a 1 Para el equipo De Chavo Díaz No fue buena La respuesta De Mejía El tercero Otra vez Matías Arezzo Me parece ser Su año Para el Gran goleador Que tiene River El descuento Ignacio Pereira El 2 a 3 Para Fénix Y en los últimos minutos Ya de adición Iban a llegar Dos goles más Facundo Bonet Ponía el 4 a 2 Para River Una buena definición Ante la salida Del arquero Y casi que de movida Llegó el empate De Ahora en Franco Un golazo Realmente No le alcanzó El tiempo Y la despedida De Payas Terminó con derrota Será finalmente El técnico De Fénix Bueno Boston River Le empezaba ganando A Liverpool En Solar Rosa El 1 a 0 Mauricio Lofreda Empataba Para Liverpool Que dejó dos puntos También En las piedras Lo mismo que Pasó con Nacional Dólar 42.35 A la compra 44.75 A la venta Euro 49.33 54.93 Real 7.88 9.88 Peso argentino 005.055 Unidad indexada 4.9640 Unidad reajustable 1.346.86 Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja Suplementa su negocio Y desarrolla productos Que le ayudan A mejorar su inversión ¿Qué tal compañeros De Red Informativa? La Sociedad de Criadores Hereford De nuestro país Está organizando Lo que destacan Será La mayor muestra De Pampas De América Estamos hablando De la Nacional De la Raza Hereford Que se va a estar Desarrollando Los días 2 Y 3 de Julio Próximo En el local Campanero De la Agropecuaria De La Valleja Allí serán expuestos 209 animales De la raza Sin dudas Conglomerando A lo más destacado De la cabaña Criadora de Hereford A nivel de nuestro país Según destacó El licenciado Fernando Alfonso Presidente De la Sociedad de Criadores La Nacional Bueno Es un evento Que es muy importante En nuestro calendario Y que tuvimos Que posponer Lamentablemente La teníamos planeada Para mayo Pero bueno Las circunstancias Nos llevaron A poder hacerla Ahora en julio Bueno Ya vencieron Lo que son Las inscripciones Cerramos las inscripciones Para lo que es La jura Con 209 animales Y por eso La estamos promocionando Como la muestra Pampa más grande De América En lo que tiene que ver Con las nacionales Y bueno Es un evento Que tiene varias actividades Y que estamos Ya en la recta final De la organización De todas esas actividades Las juras Van a ser el día sábado Todas Digamos Porque hay Lo que se llama La primera nacional Del ternero Donde van a ir A aproximadamente 30 terneros Que van a competir De Bozal Eso va a ser Lo primero En la mañana A las 8 y media Y después Si arranca La competencia Más importante Digamos Que es la de tríos Que arrancarán A media mañana Y terminarán Con los grandes campeones Alrededor de las 4 Eso es el sábado Todo el día Y el viernes Planificamos Algunas actividades Que tienen que ver Con actividades online Básicamente todas A las 2 de la tarde Tenemos un foro Un foro Jereford Donde vamos a estar Bueno Hablando básicamente De qué ventajas Tienen la raza Jereford Para el creador Comercial Y bueno Ahí van a estar Distintos disertantes Compañeros De Red Informativa Por el momento En materia Grupo Ecuari Es todo Hasta luego Fue una presentación De Suplementos Minerales Torrevieja Suplementa su negocio Y desarrolla productos Que le ayudan A mejorar su inversión Los domingos en familia Con gustito a lo de antes El sabor del emigrante Que nunca te va a fallar La familia es un típico clan Comparte la risa La bronca Y el pan La familia es la copia nación Parece la cruz A la mía Un 25% de descuento Con Farmacar Santander Y un 15% Con Santander En toda la categoría Bebés y niños Además Tienes un 10% En Pampers Baby Sec Haggis y Storky Y un 3x2 En Johnson's Baby Suena bien, ¿no? Este lunes El tiempo se presenta frío El cielo está cubierto Con precipitaciones La temperatura máxima Prevista para hoy Es de 12 grados Mañana, martes También estará frío Con cielo algo nuboso Con precipitaciones aisladas La temperatura mínima Prevista para mañana Es de 5 grados Y la máxima Es de 12 El pronóstico extendido Para los próximos días En la zona oeste del país Estará frío Con cielo nublado En la zona norte También estará frío Con cielo nuboso Con periodos de claro En la zona este Estará frío Con cielo nublado Y parcialmente cubierto Y en la zona sur También estará frío Con cielo nuboso Con periodos de claro Antes de despedirnos Les recordamos Que hay una doble Advertencia Naranja y amarilla Para la zona sur Del país Por vientos fuertes Que pueden alcanzar En zonas costeras Hasta los 100 kilómetros En la hora Esto se actualiza A las 18.30 Hasta aquí Las principales noticias De este mediodía Muchas gracias Por acompañarnos Y muy buenas tardes Para todos ustedes Música 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 ¡Gracias!